Bueno, nos están diciendo de todo por el baile. Vamos a la presentación, por favor, de lo que tiene que ver con el clima. Vamos a ver cómo va a estar esta jornada tan importante y, por supuesto, los próximos días en este completo informe del pronóstico del tiempo. Y atención, Edwin, que hoy, si bien estamos teniendo 16 grados 4 nada más de temperatura, vamos a estar llegando a una máxima de 21 grados centígrados y la mínima que va a descender un poquitito, con 15 graditos. Exactamente, la probabilidad de lluvia es del 100% y la humedad del 94%, algo que, bueno, nuestra compañera Dalma ya lo confirmó porque le duele su rodilla. Sí. Entonces, eso es culpa de la humedad, 94%. ¿Cómo es que te puede afectar directamente a algún dolor? Y es la edad, la edad. Sí, sí. La edad, sí, sí. 22 años y ya tiene dolores, impresionante, Dalma. Sí, sí. Bueno, vamos a seguir, por favor. No sé si escucharon a Dalma con todas sus dulces palabras. Bueno, vamos a ver por ahora. Atención, Edwin, vamos a hacer esto miti-miti para poder ver cómo arranca, cómo está de tu lado, cómo arranca la temperatura. Sí, que sea lo que Dios quiera. 16 grados a las 8 de la mañana, a las 10, 18, se mantiene hasta las 12 con esta temperatura de 18 grados. Después sube un poquitito, como pueden observar, 21 grados para las 14 horas a las 16, 18 y 17 grados, en este caso, para cerrar la jornada del día de hoy. O sea, no hay una variación muy grande respecto a la temperatura. Va a estar agradable, por ahí la llovizna y el vientito sur sí van a ser un poquito más, para aquellos que no nos gusta el frío, un poquito más molestas. Y sí, para mañana va a haber un descenso mayor. Bueno, vamos a ver en este caso cómo va a estar el día de mañana, ya que estamos hablando, a ver cómo va a estar el miércoles de vuelta, mitad de semana. La máxima va a ser de 21 grados y la mínima de 12 grados centígrados, Edwin. Perfecto, la humedad será del 58 por ciento y la probabilidad de lluvia del 10 por ciento. Mira, teníamos ayer una mayor probabilidad, pero bueno, cambió a 10 por ciento, probablemente mañana no llueva, así que así va a estar el clima para el día miércoles. Frío, y mañana a 12 grados, ¿eh? Y a 12 grados, sí, 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 sí. Así que abrigarse y empezar a planificar lo que va a ser la semana. Por supuesto, vamos a hacer el recorrido, Edwin, del país, a ver cómo está usted que nos va a transportar a los departamentos más importantes. Vámonos, sí, que estoy con combustible de tanque lleno, así que vamos a pegar un paseo en el país, sí. Vamos a ir hasta Concepción primero, 17 de mínima, 22 de máxima. Sonríe, Chiche Cortes, porque quiere conocer el país. Sí, sí, ya lo estoy siguiendo, ¿eh? 17 de mínima, 23 de máxima en Pedro Juan Caballero. Continuamos esta recorrida, vamos hasta San Pedro, 16 la mínima, 22 la máxima. Muy bien, saludos a la gente de San Pedro. Sí, vamos con Coronel Oviedo, saliendo para el cafecito, 16 la mínima, 20 la máxima en Coronel Oviedo. Gracias a que usted está haciendo esto, estoy tomando mi café. Sí. Ciudad del Este, saludos a Ciudad del Este, hace 15 días estuve por esa zona, 16 la mínima, 20 la máxima. Vamos a esta encarnación, 13 la mínima, 17 la máxima. Frío en encarnación, ¿eh? Sí, frío, frío. Aparte ahí, a orillas del Paraná, Pilar 13, máxima 17 también. Sí. De esta manera va a estar el día en Pilar. Fuerte Olimpo, 18-25. Cruzó todo el país, se fue para el Chaco. Sí, nos fuimos para el Chaco, yo debería vivir en esa zona. ¿Qué crees que tenía? 16 la mínima, 20 la máxima. Mariscal Estigarrivia, o como dice Cacetay, porque es muy amigo suyo, Estigarrivia. Estigarrivia, sí, ya es socio de ella. Pozo Colorado, 15 la mínima, 20 la máxima. Nublado, ¿eh? Días nublados, no se asomó el sol prácticamente en ningún sector de nuestro país para la jornada de hoy, señor Chinchecorte. Vamos al extendido. Dale. Vamos a ver en este caso cómo estarán los próximos días. Atención, según lo que estábamos dando con Edwin, vamos a estar teniendo muy lindos días, incluso para lo que va a llegar a ser el doble feriado, del 14 y 15, que nos toca justo viernes y sábado. Pero el jueves nos adelantamos, tenemos una máxima 24, la mínima de 13, 0% de probabilidad de lluvia para el jueves, Edwin. Probabilidad del 20% para el viernes 14 de mayo, 15 la mínima, 23 la máxima. Y para el sábado feriado, Día de la Madre, vamos a tener una máxima de 26 grados, una mínima de 15, tan solo 10% de la probabilidad de lluvia para lo que va a ser el fin de semana. Así que a tener en cuenta estos datos importantísimos para los que van a estar con las mamás. Es una oportunidad para que puedan salir al aire libre, en este caso, a poner una mesa en el patio, a no estar encerrados y, por supuesto, a celebrar este día tan importante. Sí, va a haber una pequeña nubosidad, pero nada de qué preocuparse, por lo menos, para esos días. Así es. Bueno, dejamos el clima, dejamos completito este informe para ustedes, para los que arrancan a las 6 a.m. Y, obviamente, un dato importantísimo antes de salir de la casa, tiene que ver con la etapa de los diarios y los titulares. Vamos a desarrollar esto por etapas aquí en la mañana de cada día. ¡Gracias!